TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Medellín amaneció otra vez con una nube encima, pero hoy la causa fue el incendio de una ladrillera en Alta Vista. La escasez de agua en el sitio hizo que la extinción de las llamas tardara casi cinco horas. Gobernación de Antioquia empadrona a mineros tradicionales de Buriticá para darles opciones de empleo. Continental Gold y empresas asociativas ocuparían a los mineros oriundos de las zonas desalojadas. Déficit económico de 38 mil millones de pesos enfrenta la Universidad de Antioquia, reveló su rector en rendición de cuentas. Con un plantón, familiares de presos y defensores de derechos humanos exigen soluciones a la crisis carcelaria. Unión Europea tiene 490 millones de euros para apoyar proceso de paz en Colombia. El dinero vendrá en subsidio y préstamos el día después de la firma del acuerdo. Estudiantes de Rionegro dejarán de utilizar el uniforme de gala para llegar a clases en bicicleta. Defensa de Esteban Chávez en la Alta Montaña del Giro. El ciclista bogotano mantuvo su segundo puesto en la general tras los ataques del español Valverde, quien ganó la etapa. El antioqueño Rigoberto Urán perdió hoy más de cinco minutos y tiene problemas de salud. Selección Colombia ya reúne jugadores en Estados Unidos para la Copa América. Hoy es martes de Deporte Extremo en hora 13 con la velocidad en el automovilismo. En el postre sortearemos dos pintas completas de ropa para niño y niña. También tenemos boletas para la gran gala de la salsa romántica con Miche, la India, el grupo galé y la orquesta La Fuga. Pendientes porque al final les diremos cómo ganar.